¡Oh! ¡Yau! En sus diversos recorridos, los ciudadanos han demostrado interés en sus propuestas y han mencionado que votarán por la persona que sacará adelante a Benito Juárez. Además, que es un político que no tiene el historial sucio y eso les genera mucha confianza. Votar por Eduardo Obando es la mejor opción para las y los jóvenes benitojuarenses. Es un hombre que ha trabajado múltiples ocasiones con los jóvenes y sabe qué es lo que pensamos y qué es lo que desea la juventud en Benito Juárez. Es que tiene una carrera política impresionante, muchísima experiencia. Ha sido senador, diputado, presidente municipal en Chetumal, entre otros puestos de elección popular y dentro de la administración. El segundo punto es que, a pesar de haber estado en todos estos puestos, en ninguna ocasión se le ha dado un señalamiento de corrupción o se le ha perseguido por algún otro motivo. Bueno, primero que nada, por la trayectoria que tiene, la experiencia que tiene, la verdad es que, a pesar de todos los puestos políticos de importancia que ha tenido, es una persona con la calidez humana, yo lo conozco de hace muchos años, y a cualquier persona, así sea una persona con el puesto más bajo, siempre la atiende. La verdad, tiene toda la experiencia para llevar un municipio con toda la calidez que se necesita y con toda la experiencia que se necesita. Porque es una persona honrada, es una persona humilde y es una persona que realmente nos está dando los espacios a los jóvenes y a las mujeres. Nos está brindando todo su tiempo para escucharnos, para saber nuestras inquietudes, y realmente es esa persona que no solo se queda en palabras, sino en hechos. Y se ha demostrado con toda la carrera política y toda la experiencia que realmente ha tenido y que no se ha olvidado de las personas, no se ha olvidado de su gente y sigue adelante y sigue trabajando. Para mí y para mi familia es la mejor opción, ya que él lo conocemos desde hace más de 40 años y trae una trayectoria política limpia, ha estado en diversos puestos, siempre ayudando a las causas sociales. Y lo que más me gusta es todo lo que nos presenta para ayudar a la ciudad de Cancún, como darle seguimiento a las mujeres que son víctimas de violencia, dar seguimiento, tener un equipo de abogados donde se estén checando las fiscalías, donde haya una mejor forma de que las mujeres se sientan verdaderamente apoyadas y no sea un caso más que se cierra el folder. Yo siento que es una persona totalmente honesta, humilde, viene de unas raíces que realmente te conmueven toda su trayectoria, toda su historia. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.